Y bueno, ¿qué es eso que me querés decir? ¿Qué vos? ¿Qué es eso? Cualquier persona que se enferma va al médico. ¡Más te dolía el pecho! Sabes perfectamente que el pecho me duele a mí cuando estoy angustiada, por alguna razón. No, no, no. Está enferma y no quiere ir al médico, eso es lo que pasa. ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No sienten? Un olor. Sí, hay eso, hay como una baranda quemada, fuerte. Sí. Un olor, claro. Vaya, un olor, fuerte. ¡Ay, viene del pasillo de mi habitación! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi caja! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¡Está roto! ¡Se quemó agua! ¡Algo! ¿Qué pasó? No sé, madre, no sé qué pasó. ¡Agua, por favor! ¡Mi foto, madre! ¡Mi recuerdo! ¡Venga, en agua! ¡Ahora, paso, ahora, paso! ¡Guarda! ¡Uno, tres! ¡Ay, se quemó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!